Para instalar una tienda virtual utilizaremos Virtu.imart que es un plugin de Joomla junto con un template ya prediseñado utilizando este link vamos a descargar el paquete ya completo desde un navegador web aquí está el link de descarga y obtendremos un archivo comprimido que es este ya descargado para hacer uso de la tienda virtual necesitamos tener una base de datos MySQL y hacer uso de Apache con PHP por lo que utilizaremos el paquete XAMPP el cual debemos iniciar junto con todos sus servicios una vez iniciado ingresamos a phpMyAdmin el usuario y la contraseña de la base de datos para crear una nueva base de datos que será la que utilizará Joomla el gestor de contenidos sobre el cual se instala el plugin de Virtu.imart yo he creado la base de datos debemos colocar los archivos para que sean accesibles desde Apache nos dirigimos a la ubicación donde está htdocs y creamos una nueva carpeta que se llamará Tienda aquí vamos a extraer la carpeta comprimida QuickStart Joomla seleccionamos el contenido y lo extraemos a la carpeta Tienda para evitar problemas de escritura durante la instalación daremos todos los permisos ahora ya con la base de datos y los archivos desplegados en el servidor debemos ingresar vía web para instalarlo localhost barra tienda y automáticamente nos va a cargar el instalador web debemos seleccionar el idioma siguiente los parámetros del PHP la licencia GNU GPL la información de la base de datos el usuario la contraseña y el nombre de la base de datos siguiente en este momento está creando la base de datos a partir del script de SQL el FTP no lo utilizaremos en este momento por lo que le daremos siguiente ahora la información general de la tienda el título el nombre y la información del administrador el usuario administrador y su contraseña siguiente debemos eliminar la carpeta de instalación nos podemos dirigir al sitio podemos ver algunos mensajes de PHP por lo que ingresaremos a la administración de Joomla a configuración global servidor los errores pondremos ninguno esto se debe a diferencias de versiones de de PHP al actualizar ya han desaparecido los mensajes para ingresarlo vamos a virtual emart en la pestaña de componentes el panel de control donde aparecen las principales opciones como productos y en este caso categoría de productos vamos a crear el nombre de una nueva categoría y seleccionar guardar también se le puede incluir una imagen en el área de productos es donde aparece el formulario para registrar un nuevo producto vamos a darle nuevo y colocar la información colocar el nombre alguna u otra como el alias el precio en que moneda está podemos hacer uso también de un precio temporal seleccionamos la categoría hay otra información como descripciones el estado del producto donde hay existencias y cantidad mínima de compra cantidad máxima también le pueden colocar varias imágenes por producto vamos a guardar en el lado izquierdo aparece las mismas opciones del panel de control que se puede hacer desde el menú de virtual imártir opciones de compradores métodos de pago en tienda podemos encontrar algunas otras características como los métodos de envío los métodos de pago que son necesarios configurarlos para realizar una venta al recargar podemos ver que ya está la nueva categoría y dentro del producto que se ha creado se puede agregar al carro el mensaje de que ha sido agregado aparece ahí podemos darle a mostrar el carro aparece la información de lo que hemos ingresado vamos a aceptar los términos y realizar la compra